¡Feliz martes, miente bella! Soy Suchet Juan Carlos Gutiérrez. Esto es Noche con Sabor, el mejor show de cocina en Nicaragua y Latinoamérica. ¡Qué alegría tenerlos por acá! ¡Qué felicidad me da martes! No se preocupen, ya viene viernes, relajaditos. Así me decía un amigo mío, siempre usted sabe que hago el monólogo. Me decía, vamos a pasear, hoy es lunes, vamos a tomarnos unos tragos. Y decía, pero si es lunes. Y ya no viene el viernes. Bueno, son los curas soy yo. Pero la vamos a pasar increíble. Hoy tengo una receta fantástica. Un poquito, una salsita. Es tipo pesto. Yo puse pollo en salsa de albahaca, pero es un tipo pesto. Vamos a emular siempre queriendo hacer algo nuevo, algo diferente, algo sencillo, algo divino. Y lo vamos a disfrutar con una dama espectacular, una mujer excepcional, profesional. Me hace sentirme pequeño. Nada más y nada menos que la máster Marla Reyes. Adelante, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué honorazo. Siéntese, por favor. Qué increíble tener aquí una mujer tan preparada, tan elegante, tan fina. Es un honor para mí. Voy a venir más seguido aquí. Vamos a brindar con agüita. Ok, gracias. Salud. Salud. Ay, qué rico. Vamos a ver qué vamos a comer rico hoy. Así humedecemos un poco la garganta, porque queremos hablar mucho. Quiero tener el honor de poder practicar con una mujer tan inteligente en un tema, en una profesión que es tan importante y vital para mí en Nicaragua. Pero primero, ¿le parece si mandamos a la receta? Porque, como siempre digo, hay muchas familias que cocinan al mismo tiempo que nosotros. Claro. Entonces, ellos van a la refri, sacan sus cositas. Entonces, vamos, manos a la obra, mi ente bella, preciosa. Ahí está la receta. En ese cuadrito. Uno, dos, tres. Ahí está. Ahí está. Tratamos de ser concisos en la receta. Le explicaba aquí a la máster, Marlita. Yo sé cocinar también, ¿no crees? Sí. Sí, ahí. Oh, a ver. Yo siempre he dicho, por mucho que se la dé a uno que sabe cocinar, nadie cocina mejor que las mujeres en Nicaragua. Ni Sanchefo, ni Sanchef, ni Sanchefa. ¿Cómo es la comida? Yo, que he tenido la oportunidad, modesta, aparte de viajar por algunos que otros lugarcitos, las comidas de Nicaragua no hay dos. Y yo, me van a, se van a poner las redes locas cuando diga lo que voy a decir ahorita. Yo estuve en México, yo he estado en Cuba, yo he estado en toda Centroamérica, Estados Unidos, y no nos llegan. No nos llegan. La comida de Nicaragua es rica, pero la comida del hogar es una delicia. Es mejor. Es que es más balance. Yo siento que la comida de Nicaragua es balanceadita. Los Nicaragua nos gusta quitarle los sabores como que no van del pollo, del cerdo, y ocupamos un poquito de ajo, un poquito de sal y pimienta, ocupamos hierbas. Somos bien, bien bonitos. Cocinamos los nicaragüenses, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos aquí a la máster, iba a decir licenciada, qué barbaridad. Licenciada, somos un montón. Las mujeres máster en marketing digital. Así es. ¿Verdad? Para los que no saben, porque hay confusiones. Decimos marketing digital, lo enredamos con un mercadeo normal, lo mezclamos con publicidad, lo mezclamos con un montón de cosas. Una máster en marketing digital, ¿qué es en sí esa rama? ¿Qué es lo que ve? Bueno, en realidad, ahora tenemos que hacer todo lo, ¿verdad? Sí, hacemos todo. Sí, buscamos cómo hacer todo, pero mi expertise se basa en todo lo que tenga que ver a todo lo que es la comunicación digital, herramientas digitales, pero en Nicaragua, más que todo, lo que más les interesa a mis clientes y a los que van a los talleres, porque hoy también me he vuelto profesora. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. Sí, de hecho, tengo un diplomado que estoy dando. Sí, ya tenemos más de dos años de estarlo dando. Estoy contenta. Es mi bebé. Un diplomado en marketing digital que tiene 110 horas. Es el más grande en Nicaragua. Está muy completo. Y, pues, hemos estado trabajando todo lo que es las comunidades para que la gente comience a hacer un marketing digital responsable, porque en muchas ocasiones implementan técnicas, estrategias, que no son las adecuadas y lo que hacen es gastar dinero. Como, por ejemplo, Máster, uno, dos, tres errores más comunes en marketing digital. Como que usted dice, y es que no entienden. O sea, el principal error. Bueno, no es que no entiendan, lo que pasa es que... No, no sea tan educada. Es que no entienden. No, lo que pasa es que sucede que las personas ingresan al mundo del digital de forma espontánea. Como yo. Como yo. Como todos. Empírica, abierto. A ver, cuando yo inicié, igual yo inicié de forma espontánea, porque hace 12 años que comenzamos con esto. Estaba en pañales. Esto estaba en pañales. De hecho, yo comencé con comercio electrónico y me pasé al marketing digital. Yo ni sabía qué era, les cuento. Ok, vamos a irnos a un corte y nos quedamos con esta historia magnífica. Es lo que siempre digo, emprender, evolucionar, autoprepararse, aunque tengamos carrera. ¿Ya volvemos? Ya venimos, no se muevan. Estamos aquí, señores, y nos acaba de sintonizar con Marla. Ella es máster en marcadeo digital y estamos hablando un poquito de sus cambios, de su evolución. Entonces, cuéntenme, ¿cómo es esa evolución? En Marla, ¿cómo trasciende? Bueno, yo tengo que estudiar todo el tiempo, ¿verdad? Porque todo lo que es el marketing digital, todo lo que es digital evoluciona continuamente. A ver, mañana me cambian la plataforma de Facebook y de Instagram, que lo hacen todo el tiempo, les encanta hacer eso, y tenemos que volver a estudiar, tenemos que volver a estar pendientes de qué cosas nuevas hay. Entonces, la educación es constante. Yo sí considero que los empresarios, los emprendedores tienen que capacitarse. Es fundamental. Yo tengo mi empresa, que es Tecnocommerce, pero encontré un nicho de mercado que era muy interesante y es el nicho de mercado el que necesita capacitarse, porque es una necesidad. Entonces, por eso nació el diplomado. A raíz de eso, creamos un diplomado muy completo que le permite a los empresarios gestionar sus redes y gestionar su marca de forma digital, de forma profesional. Si te pasa algo, yo tengo mis redes sociales, aparte del canal, se llama Chef en Familia, y estoy como Chef Juan Carlos Gutiérrez y me pueden seguir. Igual, yo empecé hace más de un año, tengo más de 700, casi un millón de reproducciones al mes. Excelente. Y no lo he podido monetizar porque no puedo pasar... ¿Dónde lo tenés? ¿En YouTube? En Facebook. Ah, es que deberías de estar en YouTube. Sí, eso es, pero lo que pasa es que empecé en Facebook porque es el que yo conocía, porque YouTube te pedía llegar para... Es que mi visión era transmitir en vivo. Ah, claro. Yo todo lo quiero hacer en vivo. Entonces, YouTube me dejaba transmitir en vivo hasta después de mil seguidores. Ah, ok. Y yo tenía como 100. Ahora no, ahora ya puedes. Ahora tengo casi 40, 50 mil seguidores, pero en Facebook, YouTube apenas estoy en pañales iniciándolo. ¿Y qué tal está Instagram? Instagram también estoy empezando. Ah, ok. Porque Instagram es importante. Sí, ya estoy empezando, pero en Facebook pues me ha ido de maravilla, pero no lo pude monetizar por lo mismo. Que hay una partecita que ya no... que suba los domains, no sé qué, ya no sé lo que quiere decir. Entonces, estoy perdiendo plata. Igual hay cierta legislación que no nos permite monetizar desde la plataforma de Facebook e Instagram. Entonces, lo ideal sería que emigraras a YouTube, ya que tenés tantos seguidores, porque ahí sí podrían monetizar. ¿Usted cree? Me encanta que estemos hablando de esto porque lo que me pasa a mí le está pasando a miles de nicaragüenses que tienen sus redes en Facebook increíbles. ¿Quién es? No, perdóname que te interrumpa. Facebook es un monstruo. De ahí no nos podemos ir. Eso sin dudarlo. ¿Cómo hago yo para que esta gente, a mi gente que me sigue, decirle, ok, nos vemos en YouTube? No, vas a crear contenido para ambas plataformas. Esto se los tengo que decir, pero es que... Está bonito. Hable, pues sí. Esa es la idea que usted viniera. En el momento que vivimos es el momento de la creación de contenido. Tenemos que crear mucho contenido en muchos formatos. Diario. Yo salgo del canal o lo hago antesito o lo hago después. Hago un en vivo diario. A veces hasta hago hasta tres en el día. Yo tiro contenido que da miedo. Y por eso me va también en Facebook. Pero en YouTube no sé qué pasa. El mismo video que hice en Facebook que tiene 20 mil reproducciones en YouTube tiene 80. Sí, pero es que ya lo subiste a Facebook. Tienes que crear otro. A él interesa ir a verlo a otro lado. ¿Para qué voy a ir a otro lado si yo ya lo vi en Facebook? Necesitas crear otro tipo de contenido que podrían ser unas capsulitas de tres minutos. Sí, tengo esa idea. Vamos a ver. Tengo un día de hacer unos como podcasts de entrevistar gente. Podrías hacer podcasts también en Spotify. ¿Ya vieron? Estamos con quejas. Yo pregunto porque sé que mucha gente en casa que quiere ser YouTuber o estaba dudando que es Facebook y escucharon a la Master que es YouTube. No, no, no. Puedes estar en ambos. En varias. Pero contenido para cada una. Sí, pero depende de la capacidad de creación de contenido. Si yo soy una fiera creando videos valdría la pena que tuviera mi canal de YouTube. Y si tengo el tiempo para crear el video. Pero Facebook no lo puedes dejar. Y yo recomendaría que tuvieras Instagram. Las historias. Ahora están de moda los Reels en Instagram que son pequeños videitos de 15 y 30 segundos. En algunos casos de un minuto. Algunas marcas ya lo tienen. Yo lo tuve por una semana y me lo quitaron. No sé si es que ahora lo van a quitar y solamente van a dejar los 30 segundos. Pero te da un alcance buenísimo. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a ponerlo a la hora. Es fácil. Es pollito. Ok. Es pollito ya saben que siempre, siempre, cuando es el programa como yo no... Tenemos una virtud aquí. Que al invitado le preguntamos qué va a comer ese invitado, qué va a comer el otro. Entonces yo no puedo tener todo descongelado. Claro. A mí me encanta traer todo congelado. Si la carne no la traigo casi helada, pero bastante descongelada. Pero lo que es pollo, marisco, lo traigo congelado. Soy bien temeroso. Entonces no me preocupo con el tiempo porque hago fajitas aunque esté congelado y hago una receta con eso y esté en un segundo y evitamos cualquier tipo de bacteria o cosas que no sean inocuas para la cocina. Bueno, vamos a un corte. Venimos a la cocinadora cocinadera. Como me dijo que cocina. ¿Sabes lo que pensé? Voy a cocinar con la máster. Eso pensé que se cocina. Y mi hija es chef. ¿Oh, sí? Sí. Vamos a hablar de ella. Ya venimos. Vamos a un corte. No se mueva. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hablamos con la doctora de que su hija es chef. ¿Estudió o estudia? No, ya se graduó. Ya se graduó de Gordon Bloom en México, Cancún. En Cancún. Yo estudié la Academia Culinaria en San Francisco, John Adams. Pero Gordon Bloom es Gordon Bloom. Sí. Hay que ver, por favor. Hay que traerla para que nos enseñe. Este en México se quedó trabajando allá. Sí, que la van a dejar salir. Una cadena. Jamás ni nunca. Pero siempre, yo digo que el futuro de Nicaragua, cuando ya esta política cucha, acabe, este, ya se ríe la doctora y se ríen todos. Este, yo soy apolítico, así que cuando se acaba esta política, se tiene que acabar, Nicaragua solo tiene un giro y es turismo. Claro. No hay otro. Aquí no hay oro, aquí no hay combustible, aquí no hay plata, aquí no tenemos un campo, un poquito del campo tenemos, pero, pero estamos ahí porque no tenemos la tecnología todavía para desarrollar Nicaragua en cultivos más productivos. Pero para mí, turismo. Así que su hijo en unos años tiene que venir a hacer algo lindo. Eso espero yo. Que venga a darnos cáter a los mortales de algo bonito. Vamos a hablar, vamos a hablar de eso, por si la traemos. Sí, mi niña, tiene una especialidad en comida tailandesa. ¡Wow! Pero si viene de vacaciones, ¿de vez en cuando? Claro, claro. Bueno, de que la tengo, la tengo. Invítala tu programa cuando esté por acá. por si, que lo haga ella, si yo tengo que aprender. Este, vamos a hacer un pollito, unas fajitas, aquí tengo una pechuguita yo, no la quiero tocar todavía. Aceitito, si lo abrimos, sale. Sí, solamente. Es mejor, funciona mejor. Este es aceite de arroz, que no trae grasa, no se produce grasa trans en su cuerpo, ni se produce colesterol porque aguanta muy a altas temperaturas. Oye, ¿y dónde se consigue eso? Era, iba a decir casi el nombre, en los supermercados. ¿En los supermercados? Ahí dice donde va aceite de fal, de tal, de tal, de arroz, de la plantita, del esto, ahí hay de arroz. ¿Y el de aguacate, qué tal es? El de aguacate es muy bueno, pero son aceites finos. Un aceite, entre más fino, es más peligroso para su salud. Ah, ok. Cocinado. Entonces, digamos el aceite de oliva, cocinado es dañino. Sí. El de coco, nosotros usamos aceites vegetales o aceites de altas temperaturas, como en este caso, yo uso de arrocito. Ok. Tenemos unos tomatitos, ya todo está lavadito, ¿no? Antes de ponerlo acá. Estamos aprendiendo. Hay que aclarar. A mí me gusta el tomatito porque suelta, si le quitas la semilla o lo de adentro, no suelta tanta agua, tanto jugo. Si se la deja así, suelta una salsita bien bonita, entonces, a mí me gusta dejársela. Tenemos el tomatito. Qué rico. Vamos a agregar una pizca de mantequilla. Una pizquita. Es dietética la receta. Sí, sí. Si se fija, está bastante blanca. Cuando la miras entre más blanca, es la que dice, no puedo creer. Sí. A mí me gusta la mantequilla de verdad. Ah, bueno, pero está bien, a mí también. Sal con ajo. Ay, qué rico. Tres pizcas, hay que agregar una cucharadita. Pimienta, una pizca. Romero. Siempre me gusta perfumar más cuando es pollo. Y un toquecito de chile que levanta sabor. Nada más para eso. Ay, qué rico huele. ¿De verdad? Sí. Tengo una pechuguita, está congelada, se lo digo, a todo, ya está porcionada. Yo las porciono en paquetes de una o de una y media en mi casa. Entonces, ya está porcionada. No tengo que preocuparme en sacar y descongelar grandes cantidades de pollo, que es lo que yo les digo, cero en casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer unas fajitas, algo hermosas, o unas tiritas, y solo las ponemos. Ya estaba, ojo, cuando porcionen en casa, ya guarden lavado. Yo guardo el pollito bien lavadito, bien todo, ya pongo las dos piecitas. ¿Qué pasa? Como no siempre estoy en la casa, quiero asegurarme que mi familia come sano. Claro. Entonces, no me quiero arriesgar a que la muchacha o que cocine en la casa no lo lave. Entonces, ya viene con mucho y con muchas técnicas de inocuidad para que no tengamos problemas, que es lo que yo les digo a todos los negocios. Ya porcionen listo, menos sal. Porque la sal deshidrata la pieza y es una barbaridad. Entonces, lo ponemos ahí, le vamos a dar una tapadita, voy a quitar esto de acá. Entonces, si ustedes vieron, hice primero el tomate, hice primero todo, entonces ya puedo quitar la tabla porque está, pues, con el pollo crudo que no es correcto. Ah, ok. Primero se pone la verdura y después se pone... Claro, porque si no, tendría que usar dos tablas y estar lavando aquí en el programa y todo. Entonces, como ya no la voy a ocupar, ya no me importa. Qué rico. Entonces, cuénteme que ya dijimos, me encanta lo que dice, hay que vivir estudiando, vivir aprendiendo. ¿Cuál cree usted que sería como para esa persona ese licenciado en... A ver, inventemos... En psicología, buenísimo. Quiero decirlo, me sopló mi productora bella que adoro en psicología porque me está entendiendo. Me gusta, pero quiere decir que me entiende lo que quiero decir. Soy licenciado en psicología, pero no hay trabajo, quiero empezar a... o quiero mercadear mi consultorio. ¿Cómo cree usted que es lo más indicadito para que esta persona se empiece a exponer? ¿Cómo sería? ¿Cómo cree usted que sería un consejo? Bueno, lo ideal sería que desarrollara su marca personal. Dependiendo de lo que quiera desarrollar, pero lo importante es desarrollar la marca personal porque perfectamente podría trabajar él desde su casa sin necesidad de estar trabajando en un consultorio donde lo estén contratando. Si desarrolla su marca personal y desarrolla credibilidad, que eso es bien importante en redes sociales, puede llegar a mucha gente que se convierte en sus clientes y es una gran oportunidad. La verdad es que el digital, todo lo que sea digital es una oportunidad y ahora en la etapa que vivimos es una excelente oportunidad. ¿Por qué? Porque podemos tener clientes en otros países. Por ejemplo, yo antes daba mis cursos y los dábamos solamente para Nicaragua y de hecho era un poco incómodo por ejemplo si alguien vivía en Chinandega, llegaba gente de Chinandega pero que es lejos. De Chinandega a Managua es lejos. No, no, no. Para ir a un curso a las 8 de la mañana e irte a las 12. No, terrible. Y hay gente que está invirtiendo pero no tiene plata, no tiene carro. O hay gente que se vive en moto. Sí, me imagino. Sí, desde Chinandega, desde Estelí teníamos clientes y ahora que lo hacemos digital porque todo está en línea, todo lo tenemos en línea, no son presenciales, son en vivo pero todo es en línea y algunas sesiones pregrabadas. Ahora tenemos clientes en Panamá, en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, en muchos lugares que si lo hubiéramos hecho de forma tradicional no tendríamos. Así. Entonces. Está bueno eso, me gustó lo de lanzar su marca. Claro. Que sepan que es Juan Carlos Gutiérrez, que sepan que está terminada ahora, que todo sea formal y puntual para que seas creíble, ¿verdad? Claro. Vamos a un corte, venimos, está eso en el fuego, vamos con la Master Marley, volvemos, no se mueva. Ya estamos ahí, ya está haciéndose, mire que yo no he agregado agua, nada y toda esa salsa que usted mira es del tomate, pero le vamos a dar un poquito más de cuerpo, un poquito más de líquido para que termine de cocerse. ¿Por qué yo le pongo poca grasa al comienzo? Porque lo que quiero es que cuando se abren los poros con el calor, eso que dicen que se sella y todo, olvídese, más bien se abren los poros. Entonces ahí es donde penetran olores y todo, yo por eso la tapo para que le penetre al pollo y quede divino. Esos olores están divinos. Entonces ahí estamos. ¡Qué rico! Con el pollo tenemos que tener cuidado, por eso yo lo que voy a hacer es que voy a crear más salsa como para que se cosa bien por dentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le he echado nada más media cucharada de mantequilla, otra media. Ok. Ni media es menos. Sí. Es menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vino tinto. Perdón, vino blanco. Este es el vino tinto, por eso lo miré y me equivoqué. Ok. Un poquito de vinito blanco. ¡Ay, qué rico! Lo pongo aquí porque vos sabes que no nos dejan poner la marca. ¿Cuánto? Más o menos un cuartito de taza, un poquito. Entonces, asozonamos más otras pizcas de sal con ajo y ¿qué voy a agregar aquí yo? O para pan. Esto es albahaca. Albahaca. Fresquísima. La corté de mi jardín hoy antes de venir acá. Les voy a decir lo que pasó con esto. ¿Vos sabes por qué tengo albahaca? La compré en el súper con la ramita solo para que estuviera fresca, no fue como para otra cosa. Y salgo hoy en la mañana y le digo, por favor, a la señora, ¿me alista de las albahacas que traje? ¿Las albahacas que traje? No, necesitas sembrada. O sea, que la muchacha qué bonito que ya miró la raícita y ya estaba sembrada. Y pega súper bien. Oh, pues vaya a arrancar en la hoja, le digo. Y me deja todo el palito porque la necesito. Sí. O sea, aquí está, solo le damos una vueltecita, un twist, un twist, una vueltecita solo para soltarlo a aceite. Miren cómo se mira húmedo inmediatamente y le va a dar un color bonito. Que vamos a agregar un toquecito de agua para agregar más salsa todavía. Vamos a echarla toda. Entonces, un cuarto de vino tinto, un cuarto de agua, una cucharada de mantequilla, sal y pimienta, ajo y aquí tengo, por eso digo que se parece un poquito a un pesto porque le voy a agregar un poquito de queso parmesano. Ah, ok. Solo para que le dé consistencia y le dé ese sabor del queso maduro. Ahí está. Ay. ¿Y qué vamos a hacer? Cómo sufrimos hoy. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Vamos a esperar que se cosa unos dos minutos. Servimos y a degustar. Podemos bañarlo un poquito, como que fuera un steak tipo francés. Ajá, ajá. Ahí está, yo, ahí está la tapita que no es la de ella, pero le queda perfecta. Claro. Aquí no me importa que digan, ay, el chef puso la tapa que no es que... Aquí le enseño a la gente improvisar, que no tenga pena, que sí se puede. Se puede, por supuesto. Es que estos olores que estoy sintiendo. Para que muy increíble. Ay, si les describiera, qué cosa más divina. Eso lo vamos para que el pollo se cueza bien, esté bien cocidito y ya. Entonces, cuénteme, ya para finalizar, yo sé que se lo había pedido, pero otra vez, un consejo a todos esos emprendedores, un consejo a cómo vender su marca, cómo ser ellos en la vida para ser más productivos. Bueno, yo les recomiendo primero que se capaciten, eso es bien importante, hay que capacitarse porque las plataformas cambian todo el tiempo. hoy hay algo nuevo, hay que analizarlo, prueben, porque muchas veces en internet hay cursos que son gratuitos, que algunos son muy buenos, pero tal vez no están adaptados a nuestro mercado, entonces les recomiendo que hagan pruebas. En marketing digital no está todo escrito en piedra, hay cosas que tenemos que ver si se pueden acomodar a nuestro negocio, por lo tanto, prueben, practiquen, pero sobre todo tienen que capacitarse para hacer las cosas mejor. Hay gente que nació con el chip y que lo hacen maravillosamente, entonces si ya no tienen problemas, pero si tienen algún problema, alguna dificultad, o sienten que necesitarían capacitarse de alguna forma, lo mejor es que lo hagan definitivamente para poder crecer. ¿Su red otra vez? No las había dicho, hasta ahora las diré. No, claro, que dijo el nombre del negocio, es cierto. Marla Reyes R en todas las redes sociales. Marla Reyes R en Instagram, Twitter y Marla Reyes Marketing Digital en Facebook. ¿Está en todas? ¿Está en todas? También, ¿Quién quedé en YouTube, en todo? Estoy en todo lado. ¿Ya miró qué bonito? Sí, está bonito. Ay, qué rico huele. Ahí está. Está preocupado usted, chavos, yo lo miré que están preocupados, ¿verdad? Yo no sé, yo tengo mucha hambre. Están preocupados, ellos están preocupados porque miran poquito, pero, que se calmen, ¿verdad? Yo siempre le hago a ellos aparte. Mire la salsa, vamos a ver cómo está esa textura. Qué rico. Vamos a ver, yo siempre lo que hago es, baño, pasamos, todavía le falta, un segundo más, un segundo más. Esto de la, de la, de la cocina, su marido, saludos a su marido, a su hija en México. Un saludo a mi bebé, tengo dos niños, dos niños, digo yo, porque para mí serán mis bebés siempre. David, que está aquí en Nicaragua, él estudia arquitectura, pero está estudiando en línea en este momento, normalmente estudia en Costa Rica, pero ahorita está acá, gracias a Dios. Mejor, mejor, mejor que esté cerca. Lo tengo aquí, y a mi niña, que está en Cancún, que son mis bebés, que te puedo decir. De hecho, estaré en Cancún en febrero, voy a una boda, así que tengo que conocerla. Claro que sí, yo le voy a dar el dato. Ok, venimos. Qué rico. Puede ser sobre una pasta, puede ser sobre un arrocito blanco, puede ser, lo que quieran. La salsita. Es que estos aromas, aromas que matan. Qué divino. Pero la salsita, ¿qué podemos hacer ahora? Ay, qué rico. Se salvó una hojita, la ponemos aquí, de adornito, y, mi Máster Marla, que no le gusta que le diga Máster. Pase, por favor. Ay, gracias, qué divino. Miren, qué bonito, algo sencillito, con un pan sabroso, puede ser con cualquier cosita, un arrocito. Divino. Y puede ser una salsita. Ya les voy a contar qué tal está esto. Sí, puede ser una salsita alado también. ¿Cómo está? Divino. ¿Verdad? Y nada del otro mundo. Sin nada de ingrediente. Nos despedimos, con esta mujer tan, tan especial. Gracias por haber venido. Gracias. Síganla en sus redes, pídanle consejo. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, esto fue Chefe, iba a ser Chefe de Familia, ya vieron. Esto fue Noches con Sabor. Bye, bye.